Buenas noches, yo soy Marcelo Brusa, soy un argentino humilde, que hay en los humildes así, yo, aunque no lo crean. ¿Sí? ¿Alguien de duda? No, ¿verdad? Dicen que una reunión de cónsules, estaban los cónsules representativos de todos los países, el cónsul argentino se levantó con su copa en la mano, quiso dedicar un brindis y dijo, señoras y señores, quiero dedicar este brindis por la mujer que durante tantos años metuvo en sus brazos y pertenecía a otro hombre. Se le anunció un dato, se le dijo, un momento, señores, estoy hablando de mi madre. La gente como viera lo aplaudió, estaba el cónsul de México que en ese momento no quiso ser menos. También se levantó con su copa en la mano y dijo, señoras y señores, quiero dedicar este brindis por la mujer que durante tantos años metuvo en sus brazos y pertenecía a otro hombre, también silencio, comentarios, aplausos. Es un momento, señoras, estoy hablando de la madre del cónsul argentino. Y los argentinos pagaron una esquina, todos los argentinos pagaron una esquina, y el argentino le dice al otro, dice, che, mirá la hija que viene ahí con el bigote que tiene, che, que a mi mamá, qué bien que le queda. Bueno, vamos a hacer unas gracias porque el tiempo está limitado, ya este, ¿sí? Maestro, ingenio de sonido, vamos a arrancar con una canción de Juan Carlos. Probablemente ya te vayas olvidando y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver te encuentres todavía. Por eso que estoy en el nivel de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y si es como ayer, ni te vas a dejarlo. No me he querido ir para ver si algún día te encuentres nada extraño. No me he querido ir para ver si algún día te encuentres nada extraño. Probablemente ya te vayas olvidando y mientras tanto yo te seguí esperando. No me he querido ir para vencir al día que quisieras volver, me encuentras todavía, por eso estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y si no como ayer, nunca más dejarnos, probablemente estoy, viviendo demasiado, se me olvidó de que, ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Brava! ¡Wow! Quiero abrazarme de tanto. ¡Abrá! 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 Se toquen a la escurría, borrar despacio sobre mi piel, y te quedo en tu pecho y todo es tu des, olvido de nuevo, chico y pa' querer. Vente contigo el muerto que está de arroz, y en un lugar, tu promesa que has roto, te para volver, y así creer lo que te esconder. Sabes que te querías, como nada en el mundo, y se querés los años, caminando como un lobe, en un planeta, por la puerta abierta de pared, de pared en pared, de pared en pared, por el ángel salón, con tus cubieras, con tu canción, y con tus flores en él, tu cariño. ¡Abrá! ¡Abrá! Vente contigo el muerto que hay una barca en el barco, con un hombre pintado, sacando el sol, y tu nombre grabado junto al timón. Sabes que te querías, como algo, como seguías los brazos de la pura, en un lado de suelo, en un lado de suelo, y una puerta abierta de pared, de pared, de pared, y un otro, en un lado de suelo, en un lado de suelo, con tus cubieras, con tu canción, y con tus sursores. ¡Hale! 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 ¡Gracias!